Yo cuando voy a botar la basura, siempre me traigo algo a la casita Alguna botella, que estas botellas sirven para muchas cosas Y estas bolsitas, esto vale oro Miren, ya tengo casi lleno esta bolsa amarilla Con esto vamos a hacer maravillas Entonces, con estas bolsitas, vamos a hacer hoy un poncho para la lluvia Pues para que sea más bonito, para que quede así Chala, nuestro poncho Vamos a hacer de un solo color Vamos a utilizar estas bolsitas amarillas Ahora si, comenzamos Mijita, mijita Vamos a ir cortando A ver si nos alcanza Tiene que alcanzarnos si o si Ahora